Un día hermoso la verdad que hace aquí en la ciudad, amaneció con mucho frío pero ahora se acomodó, estamos bien ahora. Qué lindo, tenía muchas ganas de Rosario pero no tuve tiempo, pude quedar en un par de semanas. Fantástico Fito, fantástico, siempre bueno, siempre te tenemos por acá dando vueltas. Sí, siempre ando por ahí. Siempre me tiento de preguntarte qué preferís, un Carlito y un Chop tirado en Gorostarsu o algo en Junior. Es muy difícil esa respuesta porque estábamos hablando de eso, mirá, recién vino Iván Tarabelli a casa con todo el grupo para filmar la canción de Mincucado y le estábamos contando a una santafesina eso. El dilema entre el Chop y el Carlito de Gorostarsu y el Sándwich de Junior es muy difícil. Porque yo en realidad lo que te diría es que habría que hacer tarde o almuerzo en el Junior y la noche con el Chop en Gorostarsu con Carlito. Fantástico, así no nos quedamos sin nada ahí. Fito, estábamos recién escuchando Wow, Wow, Wow. Bueno, yo contaba esto de que en la segunda fecha de Luna Park que tuve la suerte de ir y que fue un show fantástico, me encantó. Vamos a charlar ahora un rato sobre eso. Pero pensaba, digo, en esto del sueño que se te dio con Piti, bueno, que lo pusiste en los créditos y pensaba en esto de qué seríamos sin los sueños, ¿no? De soñar lo que soñamos despiertos o lo que soñamos dormidos. Digo, si vos seguís soñando después de todo lo que hiciste artísticamente, ¿todavía tenés sueños por cumplir? A ver, en el caso de la canción fue un sueño, es como estoy hablando de la dimensión de los sueños, que sería una tontería decirlo, pero de los sueños reales. O sea, que estás sueñando un sueño. Entonces, en ese sueño Piti canta la canción, yo me despierto y la voy a grabar inmediatamente para no olvidármela. Ahora, después de los sueños, digamos, de la carrera o de la vanidad, se diría que, en principio, no. Las cosas, uno lo que quiere es ir forjando la vida todos los días, ¿viste? Proyectos a largo plazo es medio tonto tener, ¿no? Creo que todos los días vas construyendo amor y alegría entre la familia y eso a la vez se estimula para poder después salir a cantar y contar el mundo. Tampoco es que todos los días es color de rosa la vida, ¿no? Por supuesto, hay muchos momentos donde uno está agobiado por cuestiones económicas, cuestiones laborales, cuestiones que te intoxican o te interrumpen el camino hacia la feticidad o hacia los momentos de feticidad. Pero, en principio, siempre se trata de ir en busca de esa energía, ¿no? De generarla y de atraparla también, ¿no? Bueno, un poco, de alguna manera, eso explica, ¿no? Que sea un disco de 18 canciones que pasa por todo esto que estás contando vos. Hay momentos donde las canciones describen una oscuridad social, hay momentos que otras canciones que son súper alegres. Y yo quería preguntarte eso, precisamente. Hoy parece que la música masivamente se escucha como de fondo. Como que nos acompaña. Sin embargo, vos planteaste el desafío de, bueno, acá tienen un disco de 18 canciones largo, escúchenlo, siéntense en escucharlo. ¿Es más o menos eso? No, a ver, no, porque usaste la palabra desafío. Entonces, yo no desafío a nadie. Yo lo que hago es sigo montado sobre lo que considero que es lo que tengo que hacer noblemente en el mundo. Y también me considero parte de una tradición a la cual estoy bellamente atrapado, ¿no? Entonces, no, yo no conozco otra manera allá del mundo. Lo que sí trae es que, en esta época, parece provocativa, ¿no? En una época en la que se hacen el P de cuatro temas, o se saca un single por cada cuatro o cinco meses, entonces, caer con una bomba de un hipoténico, te diría, de 18 canciones, que dura 72 minutos, te intima como oyente, ¿viste? Y esto que parece una especie de máquina anacrónica de otros tiempos. Bueno, así es lo que pasa que también esa máquina contiene materiales inflamables de alta modernidad. Entonces, también intima al oyente a que se salga de su lugar de confort. Dice que, de alguna manera, también, eso es lo que vos decías, de que las músicas se escuchan de fondo. Yo digo que no, que la música hay que escucharla en silencio, con los dos parlantes adelante, con el teléfono conectado, y comerse el viaje hermoso al que te lleva la música, y ser preso de la voluntad y el deseo del autor o del intérprete. Entonces, caer en esa red con alegría y con curiosidad también, ¿viste? Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, bueno, este disco es de esos. Vas descubriendo, incluso vas descubriendo a todos los fitos que conocemos, y a los nuevos fitos también. Probablemente, claro. Y ven, siempre hay algo que es la... Como decía Almodóvar, era muy simpático, que una suma de errores hace un estilo, y que eso está, y eso es lo que también es uno. Siempre hay una búsqueda, ¿viste? Por ejemplo, yo escucho en la mitad de otra vez el sol, escucho esa interrupción orquestal. Sí. Y bueno, eso es una búsqueda que me llevó muchos meses, hasta decidir la forma que iba a tener esa canción, y tomar la decisión de meter esa parte media maleriana, llevó mucho tiempo, ¿viste? Y eso sí es una tarea de laboratorio, investigación de decisiones, ¿viste? Entonces, también hay nuevas capas de uno que van apareciendo, que a lo mejor no tienen una gran resonancia popular, ni le interesan a demasiada gente. Pero para mí son importantes como autor y como artista estar metidos también en... o inventarme situaciones que se salgan de la convención que uno propio genera sobre uno mismo, ¿no? Claro. Bueno, el otro día, en la segunda función de Luna Park, que es en la que estuve, presentaste a Diego Olivero como uno de los mejores músicos del mundo. Mi músico favorito. Así fue, claro, tu músico favorito. Y quería saber si, bueno, vos siendo solista, con todas las producciones que tenés encima, con todo lo prolífico que sos como artista en general, no solo como músico, si para vos la producción del solista requiere igual de un concepto de banda. Si crees en el trabajo colectivo más que en el individual, a eso me refiero. En este caso sí, porque si bien con Diego... A ver, por ejemplo, hagamos foco sobre algo, porque si no es un delirio. En este álbum, este álbum se trabajó desde la composición en solitario, primero, entre iría al 100% de las canciones, que fue el gabinete acá en mi casa, y la componiendo solo. Después eso pasó a la instancia de Diego, y después pasó a la banda. Y durante la hechura del proceso, Diego tocó un montón de instrumentos, que después se trasladó a la banda que lo ejecutó en vivo. Así que está pensado para la banda, pero no hecho por la banda. Y por supuesto, cuando llegó la banda, a la instancia de la banda, la banda aportó, como decían, María Notero, Evadenberg, Juan Absatz, Camito Bandera incluso, aportaron muchísimo. Se dieron como sin fronta a la partidura, al final. Y eso hizo crecer muchísimo el material también. Pero digamos que en ese sentido, ese laboratorio duró por suerte un año y medio, y hubo una libertad total para poner, descartar, sumar, restar, hacer lo que querramos. Y tener ese álbum que yo creo que es maravilloso. ¿Y vos cuando empezás a elaborar, ves el cuadro completo, o vas pintando a medida que van sucediendo las cosas? No, lo vas haciendo, incluso a veces la ansiedad te carcome, y decís, bueno, quiero un disco de canciones, y te empezás a poner excusas, como los discos de los primeros de los Beatles, o los primeros de García, entonces te empezás a inventar métodos para terminar antes. Y después la obra sola te va empujando en esa especie de fuerza agarrasadora que tiene una obra, y la obra te dice, duro cuatro, no sé de más, duro diez, duro una hora, duro catorce horas, como la película de Ginás, ahora que gano el Ophi. Sí, sí, sí. La propia obra te va imponiendo sus formas, no se trata solo de la vanidad, el tema de las duraciones, la gente está metida en esto de verdad, le tiene mucho respeto al cuerpo que va formando también, no es solo una decisión de un dios pagano que inventa o que pone en funcionamiento sus caprichos, sino que esa propia obra que uno hace también te va indicando, me falta esto, me falta lo otro, me falta un brazo, me falta un ojo, me falta un color, me falta una... cuando yo le voy a preguntar algo sobre los personajes del libro, yo decía que los personajes, cuando escribís también, te piden, se te revelan, te pasa de todo, con la música es igual. Precisamente, justamente te lo preguntaba por eso, porque además no parás, ves que estás haciendo, o sea, hiciste el disco, largaste el libro ahora, que no quiero profundizar mucho en eso, porque no lo leí, me encantaría leerlo para charlarlo alguna vez con vos, entiendo que estás escribiendo el guión de una nueva película, digo, no parás, ¿cuándo descansás en algún momento? No sé, yo lo disfruto, a medida que lo disfrutas no pasa nada, también imagínate que, con lo que hablábamos recién, hay muchas sustancias en un proceso creativo, entonces ahora estoy escribiendo, ahí tengo una película que la tengo escrita hace casi, no más, 40 años, y la quiero filmar en algún momento, y yo la presenté al instituto para ver si sale para el año que viene, pero si no sale esa, estoy escribiendo otra para que salga esa más rápido, sin necesidad de tener que hacer algo en el instituto, entonces, vas, todos los días vas haciendo algo, es lo que nos tocó, y es la suerte que he tenido, de tener esta vida hermosa, creándolo, ¿qué género, qué género las pelis? ¿cómo? ¿qué género las pelis? ¿comedia, drama? no, no quiero, no se cuenta nada de eso, ya aprendí, aprendí que no hay que contar nada sobre eso ni sobre los libros, está bien, está bien, si habla una vez que estoy hecha, ya después hablamos, el otro día, vos sabés que nosotros tenemos acá la costumbre y también el objetivo todas las semanas invitamos a algún actor de Rosario y recreamos la escena de una película entre Sabrina que es mi compañera de trabajo y el actor invitado, y el otro día hicimos una escena de quién es el portaligas y nos reímos, nos reímos muchísimo. Qué hermoso, yo la vi el otro día con mi hija, Margarita, que tiene 13, y se volvió a risa y le dijo que yo voy a volver a verla de un actor, y yo la disfruté muchísimo, fue como cinco años en la veía y me pareció alucinante y me recordó todo ese momento allí en la ciudad, la ciudad como una amiga casi abrazándonos a todos el día de dos meses, fue una experiencia muy hermosa. Fito, el show de acá va a ser parecido al del Luna, ¿van a montar lo mismo o lo que se pueda? Yo calculo que sí, calculo que sí, pero, viste como somos nosotros también, por ahí alguna cosa vamos a mover, pero la estructura básica va a ser la de Buenos Aires, va a ser la, en realidad no la de Buenos Aires sino la de la gira en totalidad. Genial, Fito, genial. Bueno, imagínate, la estructura salió bien entonces costó tanto esta lista, tanto, fue tan trabajosa, tenía tantas dudas y la verdad que funcionó increíblemente. Vos sabés que durante el proceso íbamos siguiéndote por las redes sociales y también es llamativo esto, ¿no? Exponerte o mostrar lo que vas haciendo, ¿te gusta eso? Sí, claro, no mostrás todo, mostrás la cocina todo medio mal vestido, sudado, en el medio de la batalla, a veces con los músicos y tallando aquí, me parece que es muy lindo también para para el fan o el tipo que le gusta la música ver ese material. Claro. Me hubiera encantado verlo de eso de algunos artistas que ya muy conozco. Vos sabés que el otro día circuló una foto tuya en un subte y me llamaba pero me llamaba la atención No, en un tren, no en un subte. Ah, en un tren, en un tren. Y yo digo, ¿por qué no se puede tomar un tren? ¿Por qué cree que a la gente le sorprende eso? Y yo titulé eso, yo voy en tren, pongo. En realidad estaba acompañándolo a mi hijo de la escuela hasta mi casa. Claro. En un tren, no en nada y lo he hecho un montón de veces. A veces debe ser difícil ser fitopais, ¿eh? No, es más fácil que difícil, ¿no? Difícil es estar en medio de la guerra con tu familia muerta y tu brazo amputado y no tener plata para comer acá en la villa, en las villas que estorondean el Gran Buenos Aires. Eso es difícil, ¿sabés? O tener una crisis familiar fuerte. Yo tengo una vida hermosa, man, con un montón de quilombos pero he tenido suerte entre la suerte y la voluntad de poder hacer desarrollar una vida hermosa y plena. Tenés razón, Fito, pero quería que lo digas vos. Muy bien. Te mando un abrazo, te agradecemos la comunicación y obviamente que vamos a estar en el show y lo vamos a seguir difundiendo porque queremos que esté igual de lindo que lo que fueron los shows de Buenos Aires. Sí, oye, ojalá hagamos dos también, porque ya, igual estábamos, estábamos viendo muy bien la primera, así que si llegamos bien a lo mejor llegamos al otro día. Bueno, vamos por la segunda, entonces. Vamos por la segunda. ¿Cocky va a hacer lo mismo en el show? ¿Cocky? No, me pidió tocar otro tema, así que va a haber otro tema, eso te puedo, no te digo cuál, pero vamos a cambiar el tema mío. A lo mejor también le hago tocar un tema a él, eso puede ser. Allá hizo medallita, frente a Leones, porque hiciste El amor después del amor, dos días en la vida y Coqui con medallita. Claro, Coqui con medallita, pero a lo mejor le hago tocar otro. Fantástico, Fito, te mandamos un abrazo, gracias por la comunicación. Gran abrazo a todo el mundo ahí en Rosario y un abrazo para vos. Graffito Pais se presenta aquí el 30 de junio en Metropolitano. La Ciudad Liberada presenta, anda muy bien la venta, así que apúrense y así sale la segunda y tenemos dos fechas acá. Escuchamos Tu Vida, Mi Vida, Tu Vida, Mi Vida, entonces Fito Pais. Ella se divide en dos La sombra y la luz La luz del mundo Sus ojos son un mar profundo Hoy sin ella yo no vería el sol Yo escribo aquí en mi habitación Y el mundo arde allí afuera Por fin llegó la primavera Nada es imposible con su ilusión Cuando se revuelca Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama Y cuando nuestras pieles se conectan al brillar Y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan Entonces yo siento Nena, cuando estoy con vos Y cuando estoy con vos Iluminas el camino Hiciste que nuestros destinos Sean uno solo en este amor Y cuando se revuelvan Das tanta, tanta calidez Sin vos ya no entiendo nada Tu cuerpo se mete en mi alma Y bailan los secretos Desde el corazón Todas las palabras son ingravidas Parabras Y todo el universo se conecta a nuestro amor Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada Entonces yo siento que me das tu vida Y cuando ves que soy un chiquitito ante la nada